Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hace muchísimo tiempo que no podía salir como Dios manda, pero hoy es el día. Hago este vídeo para explicaros que eso no quiere decir que no haya podido salir a pescar estos días atrás. Sí que es verdad que he tenido muchas faenas, he tenido que viajar, pero he aprovechado ratitos para poder salir. Y tengo vídeos que son interesantes, divertidos, por lo menos para mí porque me lo he pasado bien sacando peces. Y nada, me gustaría compartirlo con vosotros. He seleccionado tres, digamos, tres días, que fueron tres días, dos que fui a lo mismo, a intentar sacar un palometón, probando diferentes cañas, y otro día fui probando material de Jackson. El primer vídeo es un día pescando con la Lynx, que tuve muy mala suerte, ya lo veis por qué. Pero bueno, al final estaba pescando con la Lynx, probando señalos de Jackson, y bueno, salieron pescaditos. Buen día a la vila del pingüí. Hoy voy caminando con mi hobby Lynx. Y voy a salir aquí de una playita. El día está increíble. Y hoy voy a hacer un día de pruebas. Llevo bastantes señalos de Jackson, que nos acaba de llegar la marca. Señalos brutales. Tienen unos jigminos increíbles. 75 milímetros, 20 gramazos. Luego algunos muñequitos de vinilo que tienen muy buena pinta, y luego quiero que también tenga algún mino chiquitito. Y bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa. Voy con dos látigos, voy con la Daccio y la Vivace. Y después llevo una Benkei para lanzar señalos grandes, porque también llevo el Imachapi 160, que me flipa. Y luego también puedo lanzar un swimbait con ella. Así que nada chicos, tampoco sé cómo se ve ahora, porque está amaneciendo. Pero no me enruyo mucho y nos vamos al agua. Al lío. Pues me cago en todo lo que se menea. Esto está flojo. Y el soporte este. Y se me ha callado la GoPro. GoPro 12 con el micro. O sea, un pastizal ahí que se me ha jodido todo seguro. Me cago en todo, tío. Empezamos mal la mañana, muy mal, muy mal, muy mal. Me cago en la hostia, tío. Qué rabia. Ahí hay, parece que... Ah, nos están peleando por un pez. Ahí hay estos dos pájaros. Y que se están peleando por un pez. Pasa alarma. No lo he visto donde. Voy a tirar para allá porque lo he escuchado por ahí, más o menos. Pero fijaros lo que voy a hacer. Tengo otro señor de Jackson, que es muy chiquitito, de dos gramos y medio. A ver si me da tiempo a usarlo. ¡Uy! Hostia. A lo mejor sí que me voy al agua, ¿eh? Porque pienso que voy en el Pro Angle. Y la link es más bajita. Es un poquito menos estable. Pero bueno, hay solo agua. Más que nada porque se me activaría el chaleco. Es una putada. Ya se me jugaría a otra cosa. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer un cambio rápido. Mira lo que tengo aquí. Ya os diré el nombre. Se llama Mickey no sé qué. Pero mira qué guapo. Dos gramos y medio. Le voy a quitar el unio unio este, que os he dicho antes. Esto es una colaboración de Jackson con 34. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Qué mala uva! ¡Oh, oh! No, no me jodas, Gaby. Con un tallán. ¡Ha saltado! ¡Mira! Un tallán me va a cortar, tío. ¡No! Es lo que me gusta del muñequito. Me está saltando. ¿Es una jurela saltarina o es un tallán? Tiene que tener jurela, ¿eh? Como ataca, como corre. Parece una jurela. Venga, ya hemos estrenado el muñequito minicmini ese. No sé cómo se llama. Es un buen pez, ¿eh? ¡Qué guapada! ¡Ah, mira! Una palometa blanca. ¡Qué bien! ¡Joder, panchero entero, eh! ¡Y vámonos! ¡Mira! Son muy nerviosas. Mirad, qué bonita. Con el muñequito este, ¿veis? ¿Sí se han clavado los dos o qué? Sí, sí, tiene los dos ahí clavados. O sea, que al final ha sido una clavada súper segura. Porque se han clavado los dos así, paralelos, en el mismo sitio. Que pensaba que era de todo menos una palometa. ¡Qué bonitas que son, eh! Mirad, qué puntitas aquí. ¡Qué guapas! Pues se ha picado a los dos anzuelos juntos así. Los tenía juntos. Y la clavada ha sido muy segura. Mirad, qué muñequito más bonito. De hecho, lo mueves. Mirad. No sé si se escuchará. Pero tiene una bola gorda que hace ruido grave. Vamos a ir a sacar una más. A ver, sacamos más conclusiones. Pero de momento me está molando. Donde parecía algo así, delicado. Pues ni tan mal, ¿eh? Me ha picado, me ha dado, tía. Estoy lanzando con la caña de rockfishing. Un sueño lo para allí. Pero estoy lanzando con la caña de rockfishing. Lo lanzo bien. Y me voy con un P06. Si fuera con un P04, más todavía. Pero con un P06, aseguro mejor, ¿sabes? Mira, otra. Otra picada. La caída, bachos. La ha pegado esta. Uuuh, otra palometa. Ja, ja. Vamos a ver cómo viene clavada. Mírala, mírala, mírala. Joder. Qué nervioso. Ja, ja. Vamos. 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 Sí. Otra palometa. Y vienen más detrás. Joder. Venga. Vamos a ver cómo viene clavada la mica. Joder, pues igual. Mira, otra vez igual, fijaros. Los dos igual. Juntos, en el mismo sitio. Cómo mola, tío. Claro, son dos anzuelos ya que ya es potente y dos bajos de línea. Aunque sean finitos, dos trocitos de trenzado. Que se clavan perfectamente paralelos. Otra. Es pronto para sacar conclusiones, pero, veis, van así y parece que, bueno, las dos que he sacado, las dos se han clavado igual, con los dos anzuelos juntitos. Vamos a ver aquí, que he visto que se han movido unos peces y me dejaré llevar por la corriente porque justamente donde acaba la corriente se han tirado unos pájaros. Eso quiere decir que en el fondo, por lo menos, por lo menos, hay pez pasco. También está muy guay, eh, pescar así sin sonda. Estás más en contacto con el medio. A ver si tengo suerte. Ya, uy, uy, han picado a primera, eh. Qué lastia. Mira, ahora sí. Ahora sí lo llevo. Mira, milichinko. Oh, me ha soltado. No se me ha soltado. ¿Por qué te ha soltado? Este cabezazo, llora de palometa, eh. Otro señuelo, que tampoco sé cómo se llama. Ya sabía yo que ese señuelo me iba a dar peces. Ya sabía yo que este señuelo iba a funcionar. Ahí está. Ahí está. Ya sabía yo que este señuelo iba a funcionar. Ya sabía yo que este señuelo iba a funcionar. Aquí lo tenéis. El chubarrito. Con el señorito de... Con el chatter de Jackson. Ya sabía que este señuelo iba a funcionar. Es que lo sabía. Lo sabía yo que el chatter este iba a funcionar. Primer pez con este señuelo. Y estoy convencido de que no va a ser el último. A ver así. ¡Ya! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Tengo que pescar... Tirando a favor de deriva. ¡Olé! Vamos a ver cómo se ha clavado. Es un esparrall. Es un esparrall. Y lo mismo... Bueno, esta de solo se ha pincha de uno. Esta de solo se ha pincha de uno. Esta de solo se ha pincha de uno. Ahí está. Esparrallito. Con el mini-winie este. ¡Olé! ¡Mija, otro! ¡Uy! Esto parece una dorada, ¿eh? Esto parece una dorada, ¿eh? Vamos a ver... ¡Olé! ¡Una doradita! ¡Qué bonita! ¿Ves? Lanzando a favor de... De las algas. ¡Tija puta! Se ha pincha de uno solo. Pues nada. Lo del principio sí es casualidad. Porque ahora se me han clavado dos de uno y dos de los dos a la vez. Chiquitita. ¡A el agua! Si ya me pican este arma secreta, ya... Se acabó. Madre mía, como huele. Ya sabéis que es, ¿no? Ya sabéis que es, ¿no? Si digo como huele. Están aquí. ¿Dónde se lo mete? ¡Maldiarda! ¡Ah, pillé una! Joder, una grande se lo mete. Y me pega, mira lo que me ha picado. ¡Qué chiquitita, tío! Hostia, es un mega esparrallón, macho. La virgen. Un mega esparrallón al veloz stick. Ojo que este veloz stick tiene truco, ¿eh, chicos? Y no es que le he echado esa material. Tiene otro truco. Que me da fenomenal para pescar esparidos. Ya lo explicaremos adelante. Pues aquí el primer vídeo. No salieron peces muy grandes, pero bueno, me hizo mucha ilusión probar los peces de Jackson. Aún me duele el haber perdido la... O sea, que se me haya mojado el equipo. De hecho, mira, esta es la cámara que se me cayó. La he podido rescatar. Pero los micros y digamos lo que se le acopla a la cámara para poder chupar el micro. Todo eso murió. Y la batería. Nada, os dejo con el segundo vídeo. Pescando con una Grafile Leader Protone hasta 50 libras. Y el Ima Chappi que me tiene loco. Y la intención era sacar uno de los grandes depredadores que se mueven por aquí por las orillas del Delta. Así que nada, os dejo con el vídeo. A ver si sale o no sale. Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Mirad. Nada, quedaros a ver el vídeo. Y veréis lo que se ha cascado. El Chappi 160. ¡Oh! Voy a... A pescar con el skin. 70. Ah, se ve algo allá patrullando, macho. ¿Qué cojones es eso? Esto de aquí no son misera. Venga, va, aguilita. A ver quién pesca antes, si tú o yo. Va. Ah, a ver. Ah, a pescado allá antes que yo. Joder, tía. Anda que ha tardado. La madre naturaleza es más efectiva que... Un señor y una caña, está claro. Mira, 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 mira. ¡Ya está! ¡Cómo te he visto venir, eh! ¿Cómo te he visto venir, Titi? ¿Cómo te he visto venir? ¡Qué mala guerra, tía! Muy bien. Ahí está el skinny 70. Mira, qué luminita más guapa. Le quito el skinny. Ya te me sueltes, eh. Mirad, qué guapa. Qué luminita más chula. ¡Hala! Hasta luego, chuli. Skinny 70. Con la Dacho. Vale, lubina chula con el skinny 70. Aunque lo veáis así de pequeñito, tiene unos azuelos súper reforzados que ya pueden sacarte cualquier tipo de lubina. Son azuelos muy, muy reforzados. El señor lo pesa 3,5 gramos, pero al tener esta forma tan delgadita, se proyecta muy bien. Yo ahora mismo voy con un P06 y un bajo del 26, creo que llevo. Y se lanza súper bien. Y con un P08, pues también se lanza bien. La caña es la Dacho, que es hasta 8 gramos. 0,5,8. Y otra cosa que me gusta mucho de este señuelo es que aparte de la boca de Popper, que va haciendo pap, pap, pap. Ya verás, cuando lo utilicéis, ya lo escucharéis, el pap, pap, pap. Si no, tiene ratling. Y, bueno, llama mucho la atención. Me gusta mucho este paseante. Últimamente los estoy usando bastante, sobre todo el 70 y el 90. Y nada, vamos a seguir. ¡Adiós! Ha picado Ha picado, tío Ah, un tallar Buena tallanote Un tallanote Pedazo de bicho Voy a bajar un poco Un tallanazo Joder, pedazo de tallan Chicos Al chapi 160 Que animalote Pedazo de tallan Pedazo de tallan, tíos Buen animalón Al chapi Se canse, que se canse Vamos para el palo Chapi 160 Se ha metido Se ha metido el hilo en la boca Se ha metido el hilo en la boca, tío Menos mal que llevo el Black Stream Hostia, se ha metido el hilo en la boca No me interesa que te metas el hilo en la boca, tío Vale Mira que animal Menos mal que bicho Al chapi 160 Ahí Vale Chapi 160 Bueno Venga Si, te pillas aquí está el culpable qué bien va este señor, tío, qué bien va, y el hilo, fijaros, qué locura, se ha metido el hilo en la boca, no sé si se apreciará en el vídeo, y está cero, o sea, cero raspado, el Black Stream, esto es un hilo, el mejor hilo que he probado en mi puta vida, tío, especialmente os quería hablar del Chapin 160, porque me tiene encantadísimo, es un señuelo que pesa 60 gramos, como escucháis tiene rattling, lanza muchísimo, o sea, lanza muchísimo, para este tipo de señuelos, lanza mucho, y lo mejor de todo, es que es súper fácil de utilizar, no son de estos señuelos que te dejan el brazo destrozado, lo pueden mover con mucha suavidad, y el señuelo responde súper rápido, veis que tiene los anzuelos súper reforzados, estos son los anzuelos que trae de serie, está preparado para bichos malos, de hecho, hoy, aunque haya sacado una anjoa muy guapa, venía buscando un palometón XXL, que en la época, aún no los he visto, pero hay que ir probando, y ya os digo que con estos anzuelos, son suficientes para el palometón, así que nada, el Chapin 160 viene muy preparado, se mueve muy fácil, y lanza muchísimo, la verdad que es un señuelo para tenerlo todo el rato puesto en la caña, para ir probando a ver si sienten los palometones, pues el grande que estaba buscando, que era el palometón, no salió, tuve dos picadas de palometón grande, que no está aquí en el vídeo, y fue increíble, uno me petó la línea en la clavada, y el otro no se reclavó, digamos, pero claro, cuando me picaba una anjoba, me ponía de los nervios, y nada chicos, y aquí va el tercer vídeo, volví a intentar lo del palometón, pero esta vez con una caña nueva, es una nueva látigo, más potente, será la látigo más potente de la serie, y ese día, aparte de probar si podía lanzar bien el Chapi, si podía moverlo bien a distancias, quería ver cómo falcaba, quería saber la mala uva que tenía la caña, así que nada, aquí os dejo el último vídeo, y nada, espero que os guste. Hoy solo voy a usar señuelos pesados, bueno, este es de 56 gramos, 60, el lance es muy bueno, carga bien, piensa que estos son 56 gramos, es el máximo de la caña, o sea que bien, 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 estoy pescando con el máximo de la caña, y bien, la caña súper ligera, la caña súper ligera, la ha hecho un poquito, no mucho, le dije un 15 y coño, la ha clavado, no, tío, un 15%, la verdad que da gusto pescar con esta caña, tío. Vale, ahora estoy en la zona ya, donde puede picar un pez, ha sido probaturas, si no toques el puto freno, eh, que es quick drag de esos, tío. Voy a estar unas dos horas lanzando, chicos, con el máximo peso, y a ver qué pasa. Bueno, si viene algo, hostia, para hacer esto va muy bien también, la caña es rápida, pero no un palo, está hecha con, con gusto para pescar con estos pesos, tío, cuidado, como es así, no es un palo, aunque sea dura, seguramente que el señor Ligeros, también me los trabaje, vamos, que da gusto, tranquilamente. Es realmente una puta, allí será, estoy viendo, ¿no? Mira, mira cómo viene. El chapi. A ver si me pican así, aquí, tío. Mira, el pajaroto. Me asusta el palomotón. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. ¡Ah! Es un tallán. Hijo de puta, jo de vaya tallán. Hijo de puta. Hostia. Bueno. Buena estrella de la caña. La puta. Bueno. Ahí está la p*** entrenada. Hostia, la chenla, mirado. Pues podía haber sido esta que ha sido la gisera, ¿eh? A lo mejor. Porque no ha hecho onda. Bueno, me ha gustado. Bueno. Ahí está. Ahí está. En el chapi 160, estrenando la, el nuevo prototipo de la, de la látigo más pesada. Vale, pues nada. Vale, estoy sacando movimientos al chapi y hace un skipping brutal. Hace un skipping. A mí antes me gustaba mucho pescar con el ranger. Y este hace un skipping que parece una gisera saltando. Y he hecho tres skippings y nada, cuando vengo aquí, pues paro como hace la gisera, ¿no? Que vienen corriendo y cuando se quedan sin recorrido, empiezan a saltar. Y joder, he parado y la había una reventada. Pensaba que era un palomo, tío. Uf, qué susto me he llevado. Y vale, chicos. Pues nada, pues aquí me despido. Espero que os hayáis entretenido. La próxima vez que vuelva los palomatorios estaré más preparado porque iré con la nueva látigo más potente. Ya sé dónde buscarlo. Ya sé qué es lo que quieren. Yo creo que para la próxima no se escapan. De todos modos, he disfrutado muchísimo buscándolos. He disfrutado muchísimo cada combate con estos tallans. Y nada, pues aquí voy a despedir el vídeo. Justamente, mira, ahora estoy... Voy a empezar un nuevo vídeo de pesca que lo subiré la siguiente semana, así que estad atentos al canal. Deseadme suerte para este vídeo y me despido para el que ya lo habéis visto. Así que nada, nos vemos pronto. Un abrazo.